Sergio Fajardo reacciona a chats que salpican a Mina Hacienda en el escándalo de la UNGRE. La corrupción en acción. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno del presidente Gustavo Petro, está cada vez más involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, UNGRE. Noticias Caracol reveló unos chats, proporcionados a la justicia por Sneyde Pinilla, subdirector de la entidad, en los que queda la trazabilidad de conversaciones con el ministro, su asesora y el enlace entre Palacio y el Congreso, Jaime Ramírez Co. Preocupado por destinos recursos de proyectos viabilizados, le escribió el ministro a Pinilla, mano derecha de Olmedo López, es director de la entidad, en el direccionamiento de contratos en beneficio de congresistas. Este le envió el número de María Alejandra, Andra Benavides, su asesora, al funcionario de la UNGRE. Sergio Fajardo, es candidato presidencial, reaccionó al escándalo en su cuenta de X, donde manifestó que, como se llega al poder, así se gobierna. Además, dijo que, faltan escándalos sobre el gobierno Petro y que la salida a la luz de este tipo de revelaciones, apenas comienza. La corrupción en acción. Del ministro Ricardo Bonillasney de Pinilla, una nueva lección sobre cómo robarse los dineros de todos los colombianos. ¿Cómo van a tapar este escándalo? ¿Y lo que falta? Esto apenas comienza, escribió el también exgobernador de Antioquia en su cuenta en redes sociales.